¿Qué es la teoría con la praxis? El quehacer político en la actualidad y conforme pasan los días y se complican los problemas nacionales y los problemas locales, están requiriendo de que los políticos nos demos cierta tregua, nos demos cierto espacio de reflexión para no solamente analizar y ordenar las ideas y las emociones que constantemente en las batallas políticas se van generando, sino que también tengamos la oportunidad de ir haciendo nuestras anotaciones, nuestros apuntes para poder ir ordenando el conocimiento tan rico que los hombres públicos tenemos el privilegio de tener por encima de los que solo tienen una visión teórica de la cosa pública. Entonces, desde este punto de vista yo le he dado una gran preeminencia en mi proceso de formación profesional como hombre de Estado, como académico y como político, le he dado una gran importancia a este proceso de formación teórica y práctica, de estar constantemente retroalimentando la teoría con la praxis. Esta parte, entonces, César, me ha ido profundizando y enraizando en el desarrollo de lo que ha sido mi línea de investigación desde 1995 en la academia, que es el proyecto de reingeniería constitucional y el programa de desarrollo sustentable para los próximos 100 años. Estos dos ejes, el de la reingeniería constitucional y el programa de desarrollo sustentable, son los dos ejes sobre el que se ha venido desarrollando el pacto de San Cipuedes que propusimos desde los pantanos de Centla el 3 de junio de 1995. Precisamente como una respuesta a la necesidad de poner el tema del desarrollo sustentable que para esas fechas era muy reciente. El tema del desarrollo sustentable apenas en 1990 se empezó a poner en el discurso político de los hombres de Estado y a Tabasco realmente ha tardado más tiempo en poder aterrizar y en poder captarse por la masa crítica de la academia y de la ciencia política y de poder desarrollar y aplicar en el Estado a través de un proceso de planeación inteligente. Entonces el tema del desarrollo sustentable es, junto con la reingeniería constitucional, son los dos ejes del pacto de San Cipuedes. La política actual nos obliga a reinventarnos para ver lo que nos sirve, desecharlo. Tienes unas propuestas muy concretas, muy claras sobre las que son las mesas de Estado en las cuales has desarrollado muy bien este tema. Bueno, en esta parte yo quiero enfatizar en una cuestión que a mí me parece fundamental, César. En primer lugar, como animal político y como académico, como estudioso del fenómeno del Estado, yo quisiera enfatizar de entrada el compromiso de la ciencia con la necesidad humana. Es decir, la ciencia social, la ciencia constitucional no puede estar de espaldas ni puede estar congelada en el aula universitaria o en los seminarios dedicados al estudio de la teoría constitucional. La ciencia social, como toda la ciencia y el conocimiento del hombre, debe enfocarse en estos años sin demora a atacar, a analizar, a diagnosticar y a definir los tratamientos y los plazos para desmontar las causas de la desigualdad, las causas de la pobreza extrema, las causas de la contaminación y en fin, todo el entorno de los males sociales que aquejan a la nación mexicana. Ese sería el primer compromiso que yo destacaría de entrada, el compromiso de la ciencia ante la necesidad humana, es decir, el compromiso de la universidad pública con la sociedad que la sostiene. En segundo lugar, siguiendo la escuela de Jesús Reyes Heroles, yo pondría el tema, César, de la dialéctica liberal como doctrina de la revolución mexicana en relación a los grandes problemas nacionales. Para entender, para comprender y para iniciar el proceso de ordenamiento del conocimiento de las ideas liberales actualizadas a los nuevos problemas y que estos sentimientos de la nación puedan encontrar una respuesta inteligente en una clase política comprometida con los cambios y la transición democrática que espera la nación. El punto siguiente que estoy ponderando como una cuestión fundamental para el fortalecimiento del Estado Constitucional Democrático de México es que podamos definir las bases para la reconvención parlamentaria del Pacto Federal para el siglo XXI. El tercer punto sería el reconocimiento de la desigualdad social y de la pobreza como los enemigos comunes a vencer en los próximos años. Esto es fundamental que la clase política mexicana reconozca que el tema mayor, el mayor mal que padece México aparentemente es la inseguridad. Pero es un tema que se ha venido a lo largo de 2.500 años antes de Cristo. Esos son los tres aspectos que yo entonces pondría como ejes para comprender esta parte que te estoy mencionando. A lo largo de los 100 años anteriores en Tabasco, la intolerancia, la polarización entre azules y rojos y al finalizar el siglo XX entre tricolores y amarillos, generó un proceso de estancamiento, un proceso hasta de involución del desarrollo y de la calidad de vida de los tabasqueños. Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard decidieron hacer un pacto para lograr hacer grandes obras de infraestructura en el Valle de México. Y aquí está la confesión escrita, el reconocimiento escrito de Marcelo Ebrard, donde dice que tiene un pacto con Peña Nieto que se ha respetado. Y él mismo dice que producto de ese pacto con Peña Nieto, a través de este maridaje, a través de esta boda política...